Queridos amigos fernandenses, aprovechamos esta oportunidad para saludarlos, desearles un feliz año y que confíen en nuestro gobierno. Yo sigo invitando a la participación ciudadana y también aprovechar este momento para dar aviso a nuestra ciudadanía de que el evento artístico más grande que es nuestra feria regional, nos vimos en la necesidad de cancelarla. Como ya sabemos, estamos en semáforo verde, pero nuestro gobernador, en base a la tendencia de los casos de COVID, determinó la suspensión de las clases presenciales. Siendo congruentes con esta decisión de nuestro gobernador, decidimos suspender todo tipo de eventos masivos, dentro de ellos nuestra feria regional. Y de la misma manera, bueno, también se va a tener que suspender el Festival de Día de Reyes que teníamos programado, el aniversario fundacional de nuestro municipio, del día 9 de enero. Se va a suspender también los honores a la bandera tradicionales de cada lunes. Por lo pronto también el programa de presidente en tu comunidad. También los fines de semana culturales que son tan apreciados por nuestra gente. Y también toda clase de eventos masivos, fiestas patronales. De momento nos vemos en la necesidad de cancelar. Me acompaña mi director de salud. Doctor Héctor, muchas gracias. Para que nos haga favor de dar un comentario técnico de salud a nuestra población. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, es importante que la población sepa sobre la variante Omicron. Esta es una variante que es fácilmente contagiable entre las personas y que incluso evade la protección que ofrecen las vacunas o las infecciones anteriores. Si bien este es un dato importante que acelera el ritmo de contagio entre las personas con esta nueva variante Omicron, es importante también que la población conozca que el hecho de estar vacunados o tener una infección anterior o no contar con algún factor de riesgo por sí mismo provee cierta protección para evitar que la enfermedad por COVID sea una enfermedad que progrese a severidad, que requiera oxígeno o alguna hospitalización. Hay que usar nuestro cubrebocas, hay que mantener la sana distancia, hay que realizar el lavado de manos o aplicación de alcohol en gel. Y si contamos con algún síntoma respiratorio, evitar acudir a donde hay varias personas. Esto principalmente para protegernos a todos. Si bien, repito, no va a ser tan importante las infecciones por gravedad en las personas que ya se encuentran vacunadas o que son sanas, si pudieran ser un medio de reservorio para que la enfermedad siga saltando y que desgraciadamente llegue a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, mayores de 65 años, personas que aún desgraciadamente no han tenido acceso a la vacunación o personas que tienen alguna enfermedad que por sí mismos son factores de riesgo para que puedan progresar a una enfermedad severa. Agradezco toda esa comprensión y nos queda muy claro que lo primero es la salud de nuestros niños, de nuestros adultos mayores y en general de todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias a todos por esa oportunidad de dirigirnos a nuestro pueblo.